Hola, hola, bienvenidos a mi canal donde tendremos videos los martes y los viernes. No he podido ponerles los videos a las 4 de la tarde como lo prometí, pero estoy tratando. Mi nombre es Tatiana Pérez y este es el diseño que vamos a aprender a hacer hoy. El primero lo vamos a hacer con Gel Paint. Hay diferentes marcas, este es el que yo uso. Lo estoy usando sobre una base blanca. Y lo que estamos tratando de hacer aquí realmente es líneas que empiezan en la parte de arriba gordas y van bajando su grosor. Yo tengo que decirles que estuve peleando bastantico con este material. Al final les voy a mostrar con el que más me acomode porque utilice diferentes materiales. También usé diferentes técnicas para el finalizado de cada uno de estos tips que yo hice. Aquí pues lo hice más rapidito porque en realidad no tenía mucho que mostrarles ahí porque pues, como les dije, peleé bastante con eso. Entonces ahí lo que yo hago es cuando termino, antes de meterlo a curar a la lámpara, le voy a echar esa mirellita que caiga por todas partes. Pongo el platico para que no se pierda mucho material. Todo eso lo puedo volver a meter al tarrito este. Ya que he cubierto pues todo la uña con eso, con la mirellita, lo meto a la lámpara por dos minutos. Porque es gel paint y entonces cuando lo saco, lo sacudo con un cepillito, lo limpio. Y ahora lo que voy a hacer es en todas esas ranuritas con el empujador de cutícula con la parte de abajo, voy abriendo esos canales que hay ahí. Y bueno, así es como se va viendo. Entonces lo sacudo otra vez, lo limpio y le pego la decoración pues que le quiera poner. Aquí estoy haciendo exactamente lo mismo. Solo que estoy ensayando un pincel un poquito más largo, ahí lo pueden ver. Y en realidad se me hizo un poquito más fácil. En varias ocasiones me salgo de la pantalla, pero es que es un poquito complicado tratar de hacer las cosas y estar pendiente también que salga todo en la pantalla. Entonces lo único que tienen que hacer es asegurarse que quede bastante relieve, que no quede plano para poder que cuando le hagan el efecto azúcar con la mirellita quede pues bastante resaltado. Para este otro tip voy a estar usando este gel que es un poquito más líquido. Es un poquito más manejable, pero a la misma vez hay que tener más cuidado porque es un poquito más líquido. Entonces se juntan bastante rápido. De hecho yo ahí tuve que estar limpiando porque se me juntó. Así que sí, les recomiendo que si van a usar algo así, vayan haciendo una o dos rayitas y van curando a la misma vez. Para el que sigue, estoy usando este gel de construcción transparente que es muchísimo más viscoso, pero se autonivela, que eso fue lo que más me ayudó. Este fue el que más me gustó y aquí se los muestro en dos formas diferentes. Esta es la primera que no tiene ninguna base la uña y al final lo hice con un efecto azúcar. En realidad no me gustó mucho, por eso decidí hacerlo de una manera diferente que me encantó, que es la forma como vieron al final que tenía como un acarado al final. Bueno, entonces ahí lo que yo hago es simplemente tratar de poner como una gota en la parte de arriba y de ahí ir jalando suavecito hasta crear como si fuera una gota larga, donde empieza grueso y va terminando más, más, más delgadito. Le podemos dar la forma que nosotros queremos tratando de llegar siempre a un mismo centro y que tengamos más o menos la misma cantidad de espacio entre línea y línea. Aquí se me quedó un poquito gruesa y se me juntó, entonces la limpio sin ningún problema. La llené con azúcar, pues le hice el efecto azúcar y no me gustó mucho. Entonces aquí seguimos a la segunda, donde tiene una base blanca. Hacemos exactamente lo mismo. Ahí se puede apreciar un poquito mejor porque tiene pues la base blanca. Trato ahí de dejar el producto, de descargar todo el producto ahí en la punta para ir bajando, bajando de a poquito y entonces haciéndolo más delgadito. Acuérdense que los geles, hasta que uno no los cura, se pueden seguir manejando. Pueden quitar y poner lo que necesiten. Y realmente para los que no somos súper expertos pues con los pinceles, yo recomiendo que vamos curando a medida que vamos haciendo nuestro trabajo. A menos de que nosotros vamos a hacer algo como el efecto azúcar, que pues obviamente no se debe curar hasta que uno le haya puesto pues la mirellita. Pero de lo contrario yo recomiendo que se vaya curando para que no tengamos problemas, accidentes. Ya sea que se corre el producto o que nosotros sin querer pues lo movemos, lo dañamos y eso. Entonces acuérdense siempre tratar de ir al mismo centro. Tratar de dejar siempre el mismo espacio. Y el alto relieve. Bueno pues así quedó mi uña de concha. Lo que hice fue aplicarle una capa de transparente de top coat y meterla a curar a la lámpara. Entonces después cojo este pigmento de color nacarado y se lo pongo encima con la esponjita. Bien bien por todas partes, por todas las ranuritas, por todas las partes. Entonces lo sacudo y vuelvo y pinto con el esmalte transparente o el gel, el top coat. Y entonces ya si aplico las decoraciones que quiera, las decoraciones que quiera poner, perdón. Y ya ustedes lo combinarán pues con los colores que quieran. Yo en este caso le puse un color como un duraznito más o menos que es muy de esta temporada. Y pues así culmina este video. Este es el resultado final. Muchas gracias por acompañarme. Ahí están mis redes sociales para que me sigan. Y no se les olvide suscribirse y prender las notificaciones. Para que estén enterados de todos los videos que subo. Ya que les voy a tener video sorpresa como les he dicho antes. Muchas gracias. Buenas tardes.